Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Valerie y bueno, pues en el video del día de hoy les traigo la decoración de Navidad de este 2023. Pues me van a ver poniendo el pinito, bueno, más bien no, el pinito ya está puesto, como dice mi hijo, porque le digo, oye, vamos a poner el pinito. Y su papá y él se encargaron de ponerlo y al otro día le digo, bueno, pues ahora sí vamos a poner el pinito. Y me dice, mamá, ya pusimos el pinito mi papá y yo. ¿Por qué no quería tomar tiempo de este video en ver cómo se arma el pinito? Porque yo creo que ahora los pinitos ya se arman hasta solos y ya hasta traen las luces incluidas, lo cual me parece padrísimo. Yo estaba pensando en comprar uno de esos pinitos nuevos, pero pues no sé, mi esposo me dice, oye, el pinito que tenemos todavía sirve súper bien. Está muy bueno, está bonito y no pasa nada si no tenemos de los pinitos nuevos que ahora venden como en ocho mil pesos, lo cual me parece una completa locura. Pero tampoco voy a decir nada porque capaz me muerdo la lengua y algún día compro uno de esos, porque la verdad sí están muy, muy bonitos. Pero bueno, pues me van a ver, les digo, decorando el pinito, decorando mi sala, mi comedor. Y pues aquí y allá les paso algunos tips en este video. Aquí y allá les digo algunas cosillas que estuve haciendo en este video. Y pues también vamos a escuchar musiquita navideña muy hermosa, divina, preciosa. Y van a ver a mi hijo ayudándome. Eso es algo que también les quiero decir. Yo no quito a mi hijo de ayudarme. Obviamente el chiquito no entiende todavía qué rollo, pero mi hijo grande le encanta la Navidad. Le hace muchísima ilusión. Entonces yo no quito, le quito ese. No quiero que él se acuerde poniendo el pinito y que sea una locura. Y su mamá toda loca, histérica de que no agarres eso. Aparte que yo no tengo ningún, ningún este, ningún ornamento que se pueda romper. Entonces ese es un muy buen tip si tienes niños chiquitos. No compres cosas que se puedan romper o no las pongas mientras tus niños estén chiquitos. Y otra, déjalos. Mira, la atención de los niños máximo, así ya grandecitos, como de 5 años, le dura como 30, 40 minutos. Y dice, ay, Maya, me aburrí. ¿Puedes terminarlo tú, por favor? Entonces no te preocupes. No te preocupes que tú deja lo que ponga las esferas donde él quiera. Ya luego tú las medio ahí acomodas sin que se den mucha, mucha cuenta. Y aparte pues yo le tengo un pinito a él dedicado a él exclusivamente y otro a su hermanito. Y ahí es donde ellos pueden hacer lo que ellos quieran con esos pinitos. Y pues bueno, vamos a, vamos a escuchar musiquita. Y por aquí y allá les estaré contando alguna que otra cosita en este video. Oigan, otra cosa que se me olvidó mencionar antes de pasar a eso. Es que este año no gasté ni un solo peso. Todo lo que estoy poniendo son cosas que ya tenía. Ustedes las van a ver, las conocen ya. Y sí, no gasté nada. No, no quería gastar nada. Bueno, lo único que compré son unas esferas azules para mi hijo. Me costaron 150 pesos. Y eso fue todo. Así que estoy bien orgullosa de mí porque no gasté, no gasté dinero en esta Navidad. Lo cual me parece padrísimo. Bueno, ya terminé de poner la base que van a ser esta malla y este listón. Que este listón es como de yute. Este, pero trae en la orillita un brillito y trae también brillitos así. Entonces esa es la base. Y ya mi hijo ya decoró acá abajo. Ay, acá tengo al bebé que está un poco incómodo. Miren, acá ya decoró mi niño. Y bueno, obviamente la base no tiene que ser perfecta. Este es simplemente como que lo que va a rellenar el pino por dentro. De base también voy a poner, yo creo que estas esferas. Uy, bueno, como esas. Compré un paquete en Soriana de estas esferas doradas. Era el punto que quería lograr con tener la base dorada. El quitarle lo oscuro al pino que en los últimos dos años había tenido. Lo cual estaba bien en la otra casa porque en la otra casa era muy, muy iluminado todo. Teníamos un ventanal gigante. Y aquí está un poco oscuro. Entonces quería levantarle la luz al pino poniéndole estas cosas como que... En mi mente pienso que son champaña, pero pues en realidad son doradas. Entonces, bueno, ya está la base. Y ahora sí voy a empezar a poner esferas color doraditas o champaña. Y después así le vamos a ir agregando y agregando y agregando. Y bueno, pues aquí mi niño les digo ya. Ya me ayudó con estas. Con la parte de abajo. Y pues a mí me toca la parte de arriba. Ok, ya agregué las doradas y las cafés. Si se dan cuenta están hasta el fondo. Igual ahorita se ven que brillan. O sea, no, a ver, que llaman la atención. Porque esta es lo único que hay. Pero están hasta el fondo del pino, vean. Acá todavía hay ramitas. Entonces, por eso me gusta ponerlas hasta el fondo. Para rellenar. No, no, a ver, que llaman la atención. de 360. 365 Jánice de a year. So try to make it right. You have to see it clear. We all need of help in there To put our things aside. It's time to take a stand With our eyes open wide And when we have the very best of you Oh, it's time for Christmas Oh, it's time for us Oh, it's time for Christmas Don't you know Oh, it's time for Christmas Oh, it's time for us Oh, it's time for Christmas Don't you know Oh, it's time for Christmas Oh, it's time for Christmas We forgive our enemies Soon we will forget No more jealousy Nothing we'll regret You don't have to Leave in Santa Claus To know what's right to do Fighting for your cause And we'll be in the very best of you Oh, it's time for Christmas Oh, it's time for us Oh, it's time for Christmas Don't you know Oh, it's time for Christmas Oh, it's time for us Oh, it's time for Christmas Don't you know Oh, it's time for Christmas 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Outfits y demás amigas. Oigan, pues es que estuve haciendo esto por varios días porque justo cuando estaba poniendo la guirnalda en esta parte de la ventana, se cayó una de los cortineros y entonces tuve que esperar a que mi esposo pudiera repararlo para poder poner la otra parte. Pero bueno, este, por fin llegó el día de terminar todas las decoraciones de esta área de la sala comedor y entrada de la casa y pues esta fíjense que fue una parte extra, la verdad es que no iba a poner nada en esta cortina, esta cortina estuvo desinstalada por varios tiempos, de hecho por ahí en los videos pueden ver que no están puestas las cortinas, pero ahorita ya están puestas porque el cortinero necesitaba arreglarse, pero mi hijo me dijo ma y si ponemos unas guirnaldas como la de la la puerta, la que acaban de ver y las ponemos aquí y justo tenía estas dos guirnaldas que estaba guardando para la puerta principal de la parte de afuera, pero lo comenté en Instagram. Si no me siguen, síganme en Instagram, estoy igual, valerincasa, que probablemente no pueda decorar la parte de la entrada de la casa, fíjense, por fuera, porque necesita muchos arreglos, está un poquito maltratadilla de la historia de la casa, entonces no es una área en la que hemos podido aún reparar completamente y no me gustaría decorar así como está, entonces me encantaría que antes de diciembre pudiéramos arreglarla y entonces ya poder decorarla, pero la verdad es que no lo sé, no lo sé si podamos llegar a ese punto todavía, así que pues dije bueno, voy a poner estas guirnaldas aquí porque a mi niño le gustó la idea, aquí es donde nosotros ponemos sus pinitos de navidad, es el más grandecito y el más chiquito es el de Emilio, mi bebé, y pues bueno, estaba ahí arreglando esta guirnalda que quería ponerla solamente con luces, pero apagada se veía bastante X, porque repito, es guirnalda, pues común y corriente, no es como las nuevas que ya les comenté, entonces decidí ponerles algunos pics que tengo de piñitas y cerezas para complementar la que ya tengo en la puerta de la sala y amarrar así este también lo del pinito que tiene bastantes piñas y bastantes pics de cerezas, entonces pues que se viera todo un cohesivo, cohesivo, no sé si eso sea una palabra correcta, pero bueno. Y pues estamos a punto de llegar al final de este video, obviamente no se pueden ir sin ver cómo quedó todo, al final les voy a enseñar todas esas imágenes que me encantan y me traen tanta paz. Entonces, qué rápido se pasó el año, ¿no creen? Qué rápido que estemos ya a este punto de ustedes tal vez pensando en la decoración de ahora de diciembre, yo ya enseñándoles la mía, yo estoy de acuerdo que es totalmente aceptable que el primero de diciembre sea el día mexicano, porque no sé si internacional, pero sí el día nacional de la decoración navideña, ¿verdad? Este, sí estoy completamente de acuerdo, pero pues bueno, una por su trabajo, dices tú, lo hacemos antes y pues estoy muy contenta, muy contenta con el resultado, más contenta porque solamente gasté 300 pesitos, 150 en las esferas azules de mi hijo y se me pasó a decirles al principio, 150 también en las esferas doradas que compré, los dos paquetes los compré en Soriana, me pareció que eran las que tenían el mejor precio conforme al tamaño. Este, pues bueno, ya quedó allí mi guirnalda así súper súper sencilla y ahora a regresar todo a su lugar, eso me cae gordo. Acomodar todo de nuevo y como si nada hubiese sucedido, pero bueno, pues los voy a dejar ahora sí con las imágenes finales, no sin antes decirles que se suscriban a mi canal, solamente tienen que darle clic al botón que dice suscribir en la parte de abajo de sus pantallas, enciendan la campanita que está por un ladito para que les llegue una notificación cada que subo un video nuevo, denle un me gusta a este video, déjenme sus comentarios, platíquenme en los comentarios si ustedes, punto número uno, van a tener que gastar un poquito o un muchito en decoraciones nuevas de Navidad, si ustedes van a usar de nuevo lo que ya tienen, que es completamente aceptable y es lo normal y lo común que todo mundo hacemos y también quiero que me platiquen cuál es su paleta de colores de esta Navidad. Ustedes van a decorar de colores tradicionales de la Navidad, verde, rojo, dorado o van a decorar de azul o van a decorar de morado o van a decorar de solo dorado o de plateado con azul, cuéntenme sus combinaciones para sus pinitos de Navidad, para sus decoraciones de Navidad me encantaría leerlas y pues antes de ver estos videos les quiero mandar muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia y pues bueno los dejo con esas grandes imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing